Ok, porque en vida yo he hablado con P.O.P., Friends, ok, y hemos hablado de estos temas, ¿sí? Y yo les dije que si ellos fallecían, tanto si regresaban como si no, que vinieran a contármelo, que vinieran a contármelo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues que vinieran y me lo contaron. Y resulta que las personas que al fallecer cruzaron la luz, volvieron a renacer de nuevo. Y las personas que rechazaron esa luz, no han vuelto a renacer. Y ahí vieron las puertas dimensionales, ¿ok? La luz es más placentero, ¿sí? Es más cálida y placentero. Las puertas, por lo que me han contado, es una situación muy incómoda. Muy incómoda. Pero no vuelven a regresar. Es como un ascensor con plantas, ¿sí? De 1 al 12. Bueno, y ellos deciden en qué planta ponerte según lo que has hecho en la Tierra. ¿Sí? Normalmente la gente se guía por la luz, por las religiones que siempre lo dicen y las personas que practicamos el yoga, pues también. ¿Por qué? Porque las personas que practican el yoga, en vida, ¿qué hacen? Seguen la luz. Es como este y su casa, ¿sabes? Y al fallecer, pues ¿qué hacen? Pues vuelven a seguir la luz. Y por eso mismo, renacen de nuevo. ¿Sí? Así que, si queréis volver a nacer, ¿qué no? Pues no la acusáis. Tiro de las puertas. 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 Gracias.